qué fue mi gente sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube es el servidor de sms snipes como todos me conocen y para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete y prende la campanita de notificaciones y sin perder el tiempo mi gente reacción a m2m a ex jugador de bulu como me recuerdo y como no me recordaba ahora juega para raw esports así que bueno se subió un vídeo acá de 5 minutos y algo el man dice mejores momentos m 2 m 5 dedos iphone 13 pro max para los que se pregunten que a cuántos dedos juega y toda la vaina bueno ahí le entró la infono vamos a ver a ver papá nos va a enseñar lo filosa que tiene la por tres pero no tiene música no tiene música bueno en verdad cuando no sean highlights y sean montajes así me gustaría que sea sin música no porque esto como una partida literal loco pero qué con tan poquito espacio que tienen por esa ventana lo que pegarle a alguien a esa distancia es muy impresionante igual con la acá a ver quién más no logró talerza son nombres raro de los que están en este equipo unos nombres un poquito extraños huy la de esto huy los dos bonita se vio esa esa granada luego que le metí a esos dos vatos me gusta la calidad de este vídeo también no sé si le puso un filtro algo pero está bien bonita la calidad un papá como tiene la por tres mi loco uff oya oya loco tiene tiene muy buen muy buen spray tiene este man toma no lo que se nos llevó a los últimos tres que quedaron muy inteligente esa jugada muy inteligente saber que lo dejo un tiro lo persiguió loco como no hay otra no pero que salida ni más bacana tuviste ahí era cheto loco colega ojo esto era para cuando ya la tenía todavía el tag de corintias no era creo que lo vi ahí ahí está bien también estaba pierce book tensa y ya salió de la nada eh le salió de la nada para que vean que preparado anda este vato cuando trata de rucheo cuánto año tendrá m2m locos no sé si es el que está hablando pero suena como como un adolescente no voy a decir como un niño pero como un niño solo el style no pero que trucho estoy pero que trucho estoy a ver a ver a ver buena a mi si no me gusta pelear en el humo loco el humo es literalmente cosa de suerte ese rico y el dipper yo creo que le ha reaccionado a dipper también no el timing de esa entrada loco le quedó brutal el timing de esa entrada le quedó brutal y al otro que trató de hacer lo mismo y pues oh dios espérate que eso hay que darle para atrás espérate 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 que no le di dos clips eh a ver miren esto le pegaron un carchazo loco dios que chancletazo el buggy llegó de la nada ok o él llegó en el buggy ya no puso no puso el clip antes pero yo creo que obviamente él había visto a ese man ahí detrás del buggy pensó que su compañero lo iba a tumbar a m2m no pudo y bueno se fue por la vía del ponche buena 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 oh oh loco what the fuck no loco m2m tiene una precisión del carajo loco a la verga me cachille navi what the fuck ahora carajo ok buena inteligente eh inteligente no se fue a la puerta sino por la ventana de una uy son dos uy son dos y el otro el otro anda no loco pero ñoco por lo menos ñoco que andaba el otro que 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 estaba ahí arriba que que había subido que había uy slamset quien es slamset gente que ni había escuchado loco ahí en 19 insports crea que estaba aquí les arribas fernan y el trigga no y ahora lancet quien es tonka pa'l piso uy de repente la cara otro uff yos ok sus compañeros le dieron un muy buen cover agarro el otro tirando una granada lo dejó a cuatro balas vamos a decir y lo termina perfecto en verdad en verdad me gustan estos tipos de videos loco como que me hace más reaccionar a a como juegan loco no no a que como uff esto le quedó bacano esto esto estoy viendo como juegan literalmente y no es una partida muy bonito spray con la por tres que es loco me encantó este video no se lo voy a negar se fue hasta rápido el tiempo por eso este video tuvo tantos views loco y no por eso sino que el man pega bastante también vamos a dejarle por aquí la filmita del snide para los que no sabían cuando ustedes ven esos tres fuegos muchachos que les llegue ya ustedes saben lo que está pasando verdad pero bueno GG's M2M si les gustó a los que vinieron a ver esta reacción tengan su like comenten abajo que ustedes piensan de M2M y ya sería hasta la próxima se me cuida mucho y que mi Dios me los bendiga peace out